El parcero no estaba Estaba bailando con una nena en la oscuridad Midriasis, Eduard, Juancho, ¿cómo están? Bienvenidos hombre a tu punto de encuentro Nuevo amigo Carlos Suani, muchísimas gracias por la invitación Ah, lo dije bien, lo dije bien Cuando entré, lo vi a él, yo dije, hay un médico, de qué queríamos hablar hoy, un médico De la midriasis, que no digan médico, regente de farmacia, ¿cierto? Ah, ok Del área de la salud Pero qué pena, cuando uno es criado por las abuelitas y uno va a una farmacia y le dice Ay doctor, ¿qué me recomienda para este muchacho que tiene bien? Al regente de farmacia No crean que han sido el médico, incluso de nosotros en la educación Me llaman, me llaman muchachos, vea estoy muy enfermo, tengo esto, vea tomese esto tantas veces al día, por cinco días ya No los deja enfermar, no los deja enfermar Pero de las diez, de las diez llamadas, ocho son guayabos Ah Ay, güey ¿Sí? No, no, no La idea es que es que es guayabos y algo así, no sé Ey, esta historia está muy bacana Esta historia está muy bacana Fue naranjuez ¿Cómo es el tema? ¿Quién la compuso? La compuso aquí a mi amigo Juan, es el de hecho quien compone casi que la mayoría Por no decir que todas las letras en la banda Eso sí tuvo que haber sido una vivencia Pues no digamos que es una vivencia, hay cositas reales y hay cositas ficticias pues que uno le mete ahí a la trama Sí Todo es producto de la imaginación Como las series Y va a haber una historia que una vez me contaron, algo parecida Y era ficción Era ficción Bueno, ¿cuándo empezó a rodar por YouTube este videolíric? Bueno, el videolíric lo lanzamos el sábado El sábado pasado Y el próximo 17 de noviembre en el Café Teatro Pablo Tom Uribe va a ser el lanzamiento del video oficial Tuvimos la fortuna de hacer esta canción con Camilo Patiño, el vocalista de la toma Que ya es un grupo muy reconocido aquí en Medellín Y bueno, ahí vamos ¿Hace cuánto se creó el grupo? Que pena El grupo ya lleva bastante tiempo De hecho, yo soy integrante que apareció luego Porque tenía un formato anterior luego y no tenía guitarra eléctrica Entonces viniste a revolucionar al grupo Que fue el parcero a tocar la guitarra De hecho, el violinista pues a él le gusta como más la música pesadita y todo Y la banda antes tenía un aire más latino Entonces había percusión menor, había trombón, trompeta Pero entonces como que había mucha gente Entonces los ensayos eran como muy tediosos Que yo puedo tal día, pero yo no Pero esta canción tiene dos violinistas El violista normal y el que miró al parcero bailando Y le quedó violinista Porque... Que doy violinista porque miró ¡Ay, mira este mal! ¡Muy gato con la pelada de la oscuridad! Que doy violinista A mí me dice que no ¿Los violines no? De hecho, sí, bueno ¿Cómo va a ser el lanzamiento del video? Bueno, el lanzamiento del video va a ser el 17 de noviembre A las 9 de la noche después del concierto de los Petitfelas Que van a estar en concierto en el Pablotón Uribe O sea, que ya tienen el parche para que se vayan al concierto de los Petitfelas Y salgan y se queden en el concierto de Midriasis ¡Qué belleza! Definitivamente Hay público para todo Y qué bueno Pues los gustos y las capacidades Gracias al creador, al universo Que nos hizo así Porque... Otro espacio que hay para esto es en el aeropuerto Sí, también ¿He visto? Sí, allá Mira, lo que te digo de los gustos es que Donde todos hubiéramos servido para lo mismo Dios mío, bendito Todos médicos ¿Yo qué hubiera hecho? Por Dios, bendito Yo no sé si... No, estoy recetando a todo mundo Ayer entrevistamos a tres chicos Uno de, ponele, ocho años Otro de doce Y una chica como de nueve Y es que yo fui quinto campeón del mundo de bicicross El niño y que sale de estudiar Y entrena tres horas diarias Y uno dice, Dios mío, tú no sirves para nada Bueno, gracias a Dios Mi mamá me enseñó a hablar ¿Sí o no? Bueno, y esta presentación ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué tenemos preparado para ahorita el 17 de noviembre? Y la invitación para que nos vamos para allá Bueno, pues básicamente En este momento hemos estado trabajando con un director muy bueno Que de hecho estamos trabajando Nuestro director artístico Nuestro director artístico, Álvaro Narváez Que de hecho estamos en temporada de teatro Estamos en el Teatro Porfirio Álvaro Jacob Estamos presentando Tribuna Capuleto Para que vayan también Estamos en temporada ¿Estamos haciendo la hora de la música de esa hora? Estamos haciendo jueves, viernes y sábado Esta semana Se termina el sábado la temporada Para que vayan Está genial Los actores son muy buenos La música está genial Que la música la compuso también él El cantante de tres de corazón Sebastián Mejía Sebastián Mejía Entonces está genial Y bueno, él es el que nos ha ayudado Pues con la parte artística En cuanto a Que expresividad, movimiento Que no nos quedemos solo tocando ahí Y ya Sí Entonces nos ayuda muchísimo Porque Todo rígido No Bueno, igual estamos Movimiento ¿Y cómo fue la respuesta de la gente en el teatro? No Súper buena O sea La temporada ya lleva Los tres días pasados Pues viernes y sábado Y fuera de eso El sábado anterior Fue el cierre del Festival de Teatro de Medellín Nosotros lo cerramos con la obra Muchísima gente La obra es muy interesante ¿Por qué? Porque es la historia de Romeo y Julieta Pero entre dos barras de fútbol Entonces Romeo es del verde Y Julieta es del rojo Entonces eso es un lío El berraco Y termina en tragedia Pero es súper bueno Y fuera de eso Con música en vivo Eso es una genialidad O sea, tienen que ir No se la pueden perder No, sí, debe ser mejor dicho Pero escogieron bien los personajes Sí Y el contexto O sea Pasar de esta historia de amor Y pasarlo a esto Fútbol Que es pasión también para muchos Hay que verlo Eso es de no perderse Bueno ¿Quiénes componen la banda? Eduard Yo, bueno Eduard como guitarrista Ya que me nombraste ahí Juan David Juan David que es el compositor Y guitarrista clásico Fue ese Acústico Está también Miguel Ospino Que es el violinista Murillo en el bajo Está Cristian en la batería Y también tenemos a Sebastián Que nos está ayudando como Detrás de bambalinas Allá en el sonido Que sonemos siempre como Como queremos realmente Todas las bandas Las buenas bandas Tienen su sonidista Siempre hay que andar Con el ingeniero de sonido Porque es el que te pone a sonar Como quieres sonar Puede ser un sonido Súper bueno Pero si Si no sonas Como quieres sonar No pasa nada No pasa nada